Hola amiguitos, ¿cómo están? Pues el día de hoy es miércoles de Celegrini y les voy a hablar de los tipos de personas que me molestan. Empecemos con las personas que se la pasan hablando de sí mismos todo el tiempo. O sea, no existe nada en este mundo que no sea esa persona. Me acabo de comprar un teléfono. ¿Un teléfono? No, yo también me compré un teléfono, pero punto de ser el tercer teléfono que me compro. Me encantan los teléfonos, la verdad. Pero me ibas a contar, ¿dónde te lo compras? Ah, mira, es que fui a la plaza. Ah, me encanta ir a la plaza, me encanta ir a la plaza. Cada que voy a la plaza, pues me compro teléfonos, me compro fundas para los teléfonos, cargadores para los... Sí, porque tengo como una obsesión en eso. Pero no me has contado de ti, ¿qué onda contigo? A mí me super choca, así me da asco, no puedo ver a las personas que mastican con la boca abierta. Hashtag, no mames, que asco. Y resultó que este chavo era su novia. ¡No! Sí, es gracioso. ¿Su novia de verdad? ¿Quieres? No, 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 no. Ok. Los confianzudos que agarran tus cosas sin permiso. Ay, qué bueno. Hay una aplicación que me gusta. ¿No la tienes? Hay que la compramos. Los cerebritos que se la pasan corrigiéndote todo lo que dices. O sea, nadie les preguntó. Fíjate que me acabo de ir a cortar el pelo, pero no me gustó. ¿Esto? Esto se llama cabello. Sí, cabello porque viene de la cabeza. Hay cuestión de etimologías, cualquiera lo sabe. Aunque no cualquiera, porque si te pones a ver, el 80% de la población mexicana no tiene idea de qué es cabello y de qué es pelo, no saben diferenciar. Sí, lo vi en unas estadísticas porque estaba leyendo muy interesante. ¿Has visto esa revista? Dudo que la hayas visto, pero estaba viendo esa revista. Es como Cuo o como esas revistas para gente culta. Y realmente se dice cabello, no se dice pelo, pero me estabas contando. Mis favoritos, los Drama Queen. Esas personas que no pueden pasar ni un día sin ser el centro de atención. Y no solo eso, se la pasan poniéndolo en todas sus redes sociales, así lo que les molesta, lo que no les gusta, lo que le hacen a esa pobre persona. O esos que ponen la carita triste nada más para que todos le pregunten qué... Qué tiene. Sí, sí, sí. Qué horror. No lo hagan. Qué horror. Oye, ¿cómo has estado? Bien, no. ¿Qué tiendes? ¿Qué pasa? Nada, nada, no es grave. Es que me queda 10% de pila. O sea, no entiendo yo qué le hice a Dios y por qué las cosas malas no suceden a la gente buena, de verdad. Es como el otro día. Se me desabrochó la gente. Estuvo horrible, la verdad. Y yo sé que no te tienes que comprar mis problemas, pero es muy difícil en mi vida y nadie lo comprende en ningún momento. Ay, no, ya le subieron al café. Le subieron al café dos... ¿Ves? Todo en esta vida es súper, súper, súper difícil. Y te voy a pretendre, es que... ¿De qué te estás llenando? Es que, ¿sabes qué? Yo me voy. Estoy... Te voy. ¡No te vayas! Todos hemos tenido ese típico maestro que al principio llega. Muchachos, para mí todos ya tienen 100. O sea, no sean p***s, si todos estuviéramos y no iremos a la clase. Y por último, las personas que son súper chicles, que ni siquiera los invitas, pero ahí están así súper pegaditos y te sacan y te... Y no hayas cómo correrlos. Oye, sí, entonces ya quedamos, ¿verdad? A la fiesta. Oye, pero, este, no le avisé a... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Fiesta? ¿Dijiste? No, yo ya estoy listísimo, eh. Si quieres, nos vamos juntos. Aquí no hay que decirle. Yo no le digo nada si no quieres, eh. Ya nos vamos. Te marco luego. Fiesta, 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 fiesta. Y bueno, amiguitos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias a mi amiguito Ruiz Senderos, que por aquí va a estar apareciendo su Twitter para que lo sigan. Ya saben que si les gustó le pueden dar dos pulgadas arriba. No, no sé qué, no se puede uno. No olviden dejarme un comentario acá abajo del tipo de personas que a ustedes les molestan. Síganme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí abajo. Y les quiero mandar un saludo muy especial a estos amiguitos que me están apoyando muchísimo, que son Misael Isai, María José Bracamonte, Elizabeth Korts, John Bajo Uno, Daniela, Elena Robles y Marisol García. Muchísimas gracias a todos por apoyarme como lo hacen. Y nos vemos el próximo miércoles. Bye. El día de hoy les voy a hablar de las situaciones vergonzosas. A lo largo de nuestras vidas siempre van a existir esas situaciones en las que quieres que la tierra te trague o que en mi caso te pones rojo como si tomate. Aquí les traigo seis ejemplos de situaciones vergonzosas que...